Los lenguajes se dividen en muchas clasificaciones, los lenguajes verbales, los lenguajes gesticulares, los lenguajes faciales, los lenguajes de los ojos, los lenguajes del alma. Y todos estos lenguajes, en la opinión de nosotros aquí en Estilocracia, tienen un factor común, un denominador común, y es la actitud. Sabe que la actitud no es todo en la vida, la actitud no es todo en lo que usted quiere hacer, pensar, decir, opinar y llevar a cabo. Pero, una buena actitud siempre le va a permitir tener una mejor claridad de pensamiento y una mejor capacidad de verbalizar lo que está usted pensando, siempre y cuando su actitud sea una buena actitud. Una buena actitud, primero con usted mismo, y segundo, con el resto del mundo y con el resto del universo. La buena actitud es la que le va a llevar a usted a avanzar más a prisa, a lograr lo que quiere, e incluso a ganar más dinero. Porque una buena actitud, cuando usted vende, o cuando usted produce algo, o fabrica algo, le va a permitir fabricar mejores cosas, cerrar mejores ventas y ganar más dinero. Por eso creemos que, independientemente de los lenguajes que usted prefiera manejar, deje que su buena actitud permee ese lenguaje que usted utiliza para fabricar, para vender, para comprar, o para hacer, o para decir lo que usted quiera hacer y decir. Pero deje que sea una buena actitud, la que esté por detrás, respaldando lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa, porque eso será el camino más seguro y más rápido para avanzar y llegar a la meta a la que usted pretende llegar. Actitud. Eso es todo, amigos Estilocratas. Yo soy Ricardo Domínguez y esto es Estilocracia.